Seguimos esperando la salida en cualquier instante. Seguimos la salida y apareja rápidamente por la parte interior. Malcahub está clarita, van a forzar el tren en el tercero. Viene avanzando la Ilíada por la parte interior. Está Pascarna, adelante se va Malcahub, una cabeza. Millie Mitchell se la acomoda a segundo, está clarita, medio cuerpo está tercera. La Ilíada está cuarta, después viene avanzando Pascarna, más atrás va quedando el ejemplar Andreita. Por la parte interior Malcahub, cuando faltan 900 metros, Millie Mitchell sigue en el segundo lugar. Está clarita, está en el tercero, en el cuarto lugar está Pascarna. Después aparece por la parte de afuera la doctora con la Ilíada. Cuando faltan 600 metros, Malcahub sigue enfrascada con Millie Mitchell. En el tercero está Tasclarita, la doctora está cuarta, en el quinto lugar Pascarna con la Ilíada. Sigue la lucha por dentro Malcahub y la doctora por la parte interior. Se le viene acomodando también, entran en la recta final Millie Mitchell. Mantiene la punta por medio cuerpo, por dentro Malcahub no se rinde. En el tercero la doctora, en el cuarto está Tasclarita, Malcahub va dominando la carrera. Mantiene cuerpo y medio, Millie Mitchell está segundo, Tasclarita tercero con la doctora. Adelante se mantiene siempre Malcahub con tres cuerpos. Segundo Millie Mitchell, Tasclarita tercero ganó Malcahub. Segundo Millie Mitchell, Tasclarita tercera. Después la doctora más atrás por cono con la Ilíada. En el último lugar llegó el ejemplar número 5 Andreita. Tasclarita tercero ganómalo, 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 T